A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa, tropical. Y en el fondo de la selva con la lluvia le crecía el lútero a mi madre. Y en el fondo de la selva con la lluvia le crecía el lútero a mi madre. Y en brazos de Tlazolotiot y Xochiquetzal, y bajo hechizos de Ximucané, yo palpitar. Vi la luz, la flor, la piedra, bajo aguaceros de octubre. Y desde entonces fui lluvia, fui mujer, hecha imagen y semejanza de la madre tierra. ¡Gracias!